Os dije que volvería enseguida. Bueno, os voy a enseñar esto. El señor, ya van muchas compañeras, tratamiento reparador para cabello muy seco dañado con aceite de yoyoba sin silicona y sin parabenos. Que los parabenos vamos a hablar, porque durante estos dos días he estado estudiando mucho sobre los parabenos. Así que, muah, tendrá sulfato, pero me importa una porra. Es una maravilla. He probado este. He probado este. Sin silicona y sin parabenos. Os lo recomiendo a los dos. Y me ha quedado por probar esta. Esta no la he probado. Que también viene con la mascarilla. De aceite de yoyoba para el cabello. De Yves Rocher. Viene en este neceser. Así. Muy bonito. Así. Y ya os digo, esto os lo recomiendo. No, os lo súper recomiendo, vaya. Porque sin silicona y sin parabenos no hemos dicho nada. Vamos a hablar de los parabenos. Vamos a hablar de una vez que ya he estudiado y me he enfermado bastante bien sobre el tema. Y los parabenos ninguno son buenos. Es más, hay muchos estudios más que he comprobado, que hay parabenos en la orina. Hay parabenos en el tejido mamario, cuando tiene cáncer y sin tener cáncer también hay parabenos. Y hay parabenos en la leche materna, por el cordón umbilical. Así que, no. Aunque nos lo quitemos de echándolo. Yo, fundamentalmente, donde más me concentro. Aunque el RTH este, tiene también parabenos tela. Tiene tela horinera. Pero bueno, tú lo sabes que te va a venir bien para otra cosa. Pero eres consciente que es por lo menos lo que uno pide, ¿no? Ser consciente de lo que está haciendo. Pero RTH esto... Cuando consigue el de ordinary, que es retinoló solo... ¿Solo? Este dice, adiós. Lo guardo en la nevera y lo tengo nada más que para situaciones extremas. Labios. Labios. Llevo este lit paint. Mate color... Apocalipsis red. Es un lit paint. Ahora he pintado los labios. ¿Lo veis? Me parece que es de la gama de los infalibres de L'Oreal. Es una pasada, ¿eh? Yo es que no soy muy amiga a que los labios se me queden muy mates. Este se queda fijo y no tiene tanta... Tanta historia. Ahí estamos hablando del parabeno, ¿no? Este es el primer ingrediente que tenéis. El dimeticone. Ya sabéis, todo lo habéis escuchado. Cuando más abajo estén los ingredientes, menos cantidad hay en el producto. Y ciertas sustancias se pueden poner hasta un 1% y otras sustancias hasta el 5%. Pero bueno, me ha gustado. Es el primero que me he comprado. Venía así, ¿eh? Esto... Ya tengo unas primeras impresiones. Pero bueno, me lo pillé y lo miré al trasludio. Tan poquito. ¿Por qué? Echadle un poquito más, ¿no? Pues viene así tan poquito. Olvidé. Esto. Son 10 euros en Ips Rocher. Lo tenéis ahora. Los tres productos. Os recomiendo que vayáis corriendo, corriendo. Porque la verdad es que es una oferta buena. Y este It Paint Mate me costó también 10 euros. 9,99. Y siguiendo en la terna de los 9,99. Yo usaba antes otro que era muy antiguo. Que es caro y tal. Pero vamos, este no tampoco es barato. Pero me está yendo muy bien. Tengo un problema y llevo las uñas. Y este me está viniendo de faula. Me he comprado Repavar. Que yo tengo un labial. ¿Cómo se llama? Cacao. De rosa mosqueta. Me he comprado el Repavar. Que es un... Un producto regenerador para las uñitas. Y así. Te lo puedes incluir encima en cualquier tipo de... La puedes poner encima de tu uña. O sea, de tu uña pintada. Dejadme que termine. Que después de tantos días se me... Se me bloquean las informaciones. Y me costó también 10 euros. 10 euros labial. 10 euros esto. Y 10 euros los 3. Los 3. A ver si lo digo. Los 3. Las 3 cosas que os acabo de presentar. Finito. No me hago mal día. Así que os digo que... Bueno, que muy bien. Está muy bien. Estoy muy contenta que... Aquí tengo ya... Mis cositas para bastar. También quiero presentar. En este vídeo. A ver. Estaba en... Liquidación. Pero yo sé que es un producto de lineal fijo. Porque lo he visto. Se llama... Lysolixone. Es un... Serum concentrado con aceite de oliva. Tratamiento intensivo sin perfume y concentrado. Y curiosamente... Es una grata... Es una grata sensación de cubrir. Que no tiene mierdas. Y voy a poner ahora lo que me costó. Porque estaba en Carrefour. Pero lo tenía liquidando. Voy a poner si lo encuentro. A ver si me explico. Que yo también. Estoy en pichos. Le pico a 3. No sé si fueron 3 o 4 euros. Sé que de normal está un pelín más carillo. ¿O no? No lo encuentro. No sé si fueron 2,5 o 3 euros. De normal está un pelín más carillo. Ahora es... Hacer un aceite de oliva. Tal cual. No huele aceite de oliva. Evidentemente. Ni muchísimo menos. Pero esto es lineal. Cuando está en lineal normal. Está más carillo. Pero... Esto es... Oh, ya. Mira. Mira. Te lo das la mano en las cutículas. Lo puedes dártelo en cualquier sitio. Yo a este serum le voy a sacar mucho partido. Ya os digo que ya una primera impresión es porque ya llevo todo esto gastado. Que para un serum es mucho. No es que yo... Para un serum es mucha tira. Así que... Chicas, chicos. Vamos a ver si os gusta este vídeo. Espero que os guste, de verdad. Porque... Jolín, se hace... Es que no quiero los ojos. Los ojos, no. Los dientes rojos. Se hace con todo el agrado y con toda la gana del mundo. Esperando que os guste. Si es así, dejadme un pulgar hacia arriba. Os lo agradeceré eternamente. Y... Compartid el vídeo. Y... Eh... Suscribiros. Aquí abajo. Hacedme que dejéis de pensar mal. Porque tanto anuncio al principio de los vídeos. Señores, por favor. Que eso no se hace, hombre. Que te dan ganas. A mí ya cuando me pasa eso es que me dan ganas de irme al baño. Para arriba, para abajo. Y ya me desconcentro de ver vídeos. Yo no lo haría ese hecho. No lo haría. Y me da la impresión de que lo hace YouTube. Porque hay mucha peña que antes no tenía los anuncios tan... Y tú controlas más o menos los que tienen todos los anuncios. Porque te vas a hacer pis. Pero vamos a seguir viéndose el anuncio. Lo veas tú. Se sigue dando. Así que eso. No voy a protestar más. Que parezco una vía. Seguimos con otro vídeo. Uy. Que hemos ido muy bien a esta cámara. Mira. Una vez. Ya. Este escenario color naranja se debe a la intrusión de la luz. De la calle. Por las que sale este color naranja. Suscribiros. No olvidaros. Aquí abajo. Uy. Aquí abajo. Os espero. Un besito grande. Gordo. Precioso. Estupendo. Ahora vengo con otro vídeo. ¿Vale? Chao.